Hoy voy a hacer un vídeo enseñando las probabilidades de las nuevas armaduras, como dije en la guía quizá hace tiempo. Y bueno, estoy aquí en este personaje, que no es mío, es un personaje de recogedor. Así que por favor que nadie le pase el vídeo porque le estoy robando las bendiciones. Y bueno, voy a subirlas hasta más 5 para poder hacer los intentos. Tengo las 3 más 0. Y bueno, primero voy a usar las bendis estas normales, ya que no fallan. Así. Las 3 ya más 1. Y ahora con las bendiciones estas del 100%, que para los que no lo sepan se hacen con los cobres estos de aquí con una bendición. Pues hasta más 4 todas. Aciertan siempre, así que... Vale, la primera ya está más 4. Aquí ya va la segunda. Y la tercera armadura. Normalmente a más 5 no suelen fallar mucho, pero nunca se sabe, ¿no? Así que bueno, a más 5 la primera. Subió. Bien. La segunda a más 5. También subió. Y la tercera. Falló. Bueno. Ahora otra vez a más 4. Acertó. Y a más 5. Falló otra vez. Otra vez a más 5. Vale. Ya tengo las 3 armaduras. Más 5. Para la suerte de recogedor no le he gastado muchas bendis. Así que me las voy a pasar a mi personaje y voy a ir para Peñasco ya. Tengo por aquí. Vale. Bueno. Voy a Peñasco y como veis tengo los tintes negros. Los 3 tintes negros, ¿no? Los 3 diseños de armadura y 15 placas de acero. Que es lo que pediría para hacer los 3 intentos de armadura. Que, si recordáis, es la armadura de PvP. Ya que estos tintes se sacan en el narrador. No es una armadura que tenga mucho interés por tener. De hecho, si la consigo no la voy a intentar subir ni gopar por ahora. Pero bueno, así ya la tendría. Y una vez tenga hecha la de PvM, podría empezar con esta. Y es más que nada por eso. Por grabar como las tiro. A ver si aciertan. Ver las posibilidades. Y bueno, si hay suerte y aciertan, pues... Eso que me ahorro ya. Hay que ir al NPC este de aquí que se llama Kawuko. Por aquí. Vale. Pues nada, voy a poner las 3 armaduras. Los 3 tintes. 15 placas de acero. Y 3 diseños. Vale. Sale el Yang, por lo tanto ya lo he puesto todo bien. 3 KK por armadura. Que no es poco. Aquí está. Es esta la armadura fuego negro. Que es la de PvP. Bueno, entonces... Primer intento. Falló. Segundo intento. Falló. Y tercer intento. Falló. Pues nada. Es lo que me esperaba. Tampoco pasa nada porque las armaduras estas me salen gratis. Me las regala Gen. Así que... Así que nada. Iré haciendo intentos solo en más 5 porque... Prefiero no gastar muchas bendiciones del 10%. Porque nos harán falta... Para las armaduras de PvM. Y bueno. Las de PvP poco a poco. Que en ladrador vamos más por sacar otro tipo de objetos y no tintes. Así que... Con los que vamos sacando hacemos intentos. Y bueno. En este vídeo voy a comentaros también cómo va el tema de mi armadura de PvM. Ya que dije que cuando consiguiera los mitrillos iba a grabar como la intentaba subir y tal. Y bueno. Por ahora me ha ido muy bien. Tengo 96 mitrillos. Así que cuando consiga unos 50-55 más ya podré intentarlo. Y yo creo que con 150 ya no me van a faltar. Es decir. Que antes me gasto las bendis o... Otros materiales. Abro el almacén aquí. Bueno. Y como veis por aquí tengo... Los 96 mitrillos. He conseguido también alguna gata y alguna dularia más. No recuerdo cuántos tenía la última vez. Y bueno. Lo que son tintes... Más que suficientes. Así que nada. Ya será conseguir unos mitrillos más. Las bendis del 20. Y a ver si suben. Así que si os ha gustado el vídeo. Suscribiros. Y hasta pronto.